Esta es la carrera 44, pavimentada por el gobierno de Mello Castro, una vía que conduce a la plaza principal del barrio La Nevada, donde está ubicada la sede del hospital Eduardo Arredondo Daza. Sin duda, una arteria que será de gran beneficio para la comunidad que así lo considera. De todas las noticias malas que han pasado en todo el país, yo creo que La Nevada hoy amaneció con una noticia buena a la inauguración de la carrera 44. Hace rato veníamos pidiendo esta pavimentación, lo mismo que la 43. Ya es una realidad, se han beneficiado más de 70 hogares, esta es la revolución del pavimento que queremos hacer en la ciudad y esperamos que la gente lo disfrute, estas son las inversiones que se hacen de manera transparente. Hay generación de empleo, más de 40 empleos que hemos tenido aquí o mano de obra vallenata y eso lo que significa que le estamos apuntando a la reactivación económica y por supuesto que esta va a ser una vía que le va a mejorar la calidad y las condiciones de vida a nuestra gente que hace mucho rato le estaban pidiendo, que quieren transitar, que ya no se van, que van a salir a la puerta de su casa y no van a recibir el polvo ni van a recibir el barro. Esto, con mucha gratitud, lo anuncié y gracias a Dios ya tenemos esta obra una realidad. La verdad, muy agradecido con el alcalde Melo Castro por esta gran gestión, esta gran labor, muy contento porque la verdad, verdaderamente se necesitaba esta pavimentación ya que da mucho beneficio para la comunidad y seguir trabajando, alcalde también, porque esto genera mucho desarrollo y más movilidad y la gente, pues todos estamos contentos, nosotros los del barrio y más que todo los beneficiarios de esta pavimentación. Gracias.